Zapa, zapa, zapatitos Zapa, zapa, zapatos Zapa, zapa, zapatitos Zapa, zapa, zapatos Me encanta el cuero, se va a dar descanso Me encanta bailar mi pasaje Que riman cantando rondas No me gusta el suciente de la noche Zapa, zapa, zapatitos Zapa, zapa, zapatos Zapa, zapa, zapatitos Zapa, zapa, zapatos Que se despierta en la ventana Pinta colores por la casa Entre canciones, entre aventuras Atando colores, la tarde pasa Zapa, zapa, zapatitos Zapa, zapatitos Zapa, zapatitos Zapa, zapatitos Zapa, zapatitos Gracias.